realizaremos el cuello nerú, el cuello mau, como le dice, el cuello chino vamos a hacer, para eso yo necesito estas medidas necesito saber cuánto mide este contorno de escote de espalda y este contorno de escote delantero bueno, yo ya lo medí y el contorno de escote de espalda me mide 8.5 centímetros y el contorno de escote delantero me mide 12.5 centímetros por lo tanto, esto sería 21 centímetros, ¿verdad? 21 centímetros, esto es 12, pero tú sabes que esto se desdobla, ¿no? entonces realmente todo el contorno sería 42 centímetros, ¿no? por 2 sería 42 centímetros, ¿ya? entonces, yo cuando hago mi cuello, pues, este, nerú yo tengo que tener en cuenta estos contornos porque ese cuellito tiene que entrar acá, ¿no? entonces vamos a trabajar, ¿no es cierto? sabiendo que tenemos 42 centímetros de contorno de todo este cuellito, 42 pero claro, yo siempre trabajo mi molde a la mitad porque obviamente el otro lado es lo mismo no, entonces yo voy a trabajar con 21, ¿ya? entonces comenzamos, mira, es bien facilito este cuello, nerú ¿ya? ¿qué vamos a hacer? bueno, borro, ya sabes que voy a trabajar con 21, ¿ya? y lo primero que voy a hacer es escuadrar ya, voy a escuadrar así, mira cojo mi regla voy a acercarlo un poquito más porque creo que ese cuello es chiquito ahí está, cojo mi regla y escuadro así uy, ya está muy bien y voy a medir ahora los 21 aquí en la base voy a medir los 21 ahí está, 21 centímetros ya está ahora yo hacia arriba voy a medir pues el alto de mi cuello, ¿no? qué tan alto quiero que sea el cuello acá, ¿no? entonces podría ser 2.5, ¿no? dos centímetros y medio yo creo que se ve bonito con dos centímetros y medio ni muy, ni muy ancho, ni muy delgado pero podría ser menos y también lo he visto, dos centímetros ya, entonces vamos a ponerle un promedio de dos y medio, ¿ya? entonces dos y medio estoy trabajando con dos uy, acá no era dos y medio acá dos y medio muy bien prácticamente he formado un rectángulo, ¿no? un rectángulo de 21 por dos y medio ya está ahora, ¿qué voy a hacer? ahora le voy a dar bueno, este cuello Neru de igual forma, tú sabes que el cuello Neru ya va a llegar o sea, yo va a tener todo el contorno de aquí pero tú sabes que el cuello Neru por lo general se aplica a una blusa a una camisita, ¿no? entonces si es una blusa una camisa tiene abertura acá en el medio en el delantero en el delantero va a tener abertura ¿sí o no? entonces aquí va a haber una pechera para que no, el cuello Neru ¿no es cierto? termine justo allí entonces va a haber una abertura yo cuando este tengo así y le doy abertura significa que aquí va a haber un cruce ¿ya? eso lo vamos a ver en otros videos pero aquí hay un cruce entonces vamos a aumentarle un cruce de 1.5 centímetros ¿ya? ¿ok? eso es lo que le voy a aumentar el cruce entonces a esta medida que yo tengo le voy a aumentar el cruce ¿ya? profesora yo quiero aumentarle 2 centímetros de cruce muy bien le aumentas pero le das el cruce ¿ya? entonces yo le estoy dando el cruce la medida podría variar un poquito sí pero yo lo estoy decidiendo que sea 1.5 entonces le doy el cruce de 1.5 ¿ya? muy bien acá tengo el cruce ahora allí mismo claro ya escuadre hacia arriba debería terminar el rectangulito ¿no? voy a terminar ahí está entonces ahí tengo la mitad de medida más el cruce ¿ya? ahora ¿qué hago? en este extremo voy a subir 1.5 de levante profesora yo quiero que sea 2 centímetros de levante muy bien lo levantas 2 2 no hay problema ¿ya? puede ser 1.5 o 2 ¿ya? entonces vamos a levantarle 1.5 nomás ¿ya? 1.5 ahí ya estoy subiendo 1.5 ¿ok? muy bien ya ahora lo que voy a hacer es voy a unir este 1.5 y lo voy a perder acá con mi reglita lo voy a perder a ver vamos a hacer eso voy a coger mi regla y voy a perderlo voy a apoyarlo en la línea ¿ya? y de esta forma mira y voy a unirlo así y lo pierdo ¿no? prácticamente lo pierdo en la línea ahí está esa ese trazo es mi nueva línea mi nueva base de mi cuello mi nueva base ¿ya? entonces ¿qué voy a hacer ahora? voy a continuar ahora yo tenía 2.5 acá ¿no? claro pero acá yo también tenía 2.5 pero ya subí 1.5 por lo tanto esto ya no vale ¿no? yo tengo que ahora mantener esos 2.5 entonces yo de nuevo voy a voy a este aquí voy a escuadrarlo y voy a medir 2.5 ahí está y voy a continuar midiendo 2.5 todo el contorno todo pues el caminito ¿no? hasta que lo pierda ¿no? hasta acá llega más o menos ¿no? entonces allí de nuevo cojo mi regla prácticamente ¿no es cierto? lo que apoyé aquí sube acá ahí está mira ya está le hice un levante ya está mira a ver qué fácil ahora ahora lo único que me falta es darle su formita ¿no? entonces le doy acá una formita porque no el nerú tiene acá una formita bueno para hacer la formita siempre acá en la puntita mantengo recto ¿ya? un pedacito un escuadre y luego le doy la formita ya está entonces mira mi cuello nerú terminó así ¿viste? ahí está entonces ¿cuál es mi cuello nerú realmente? es todo esto voy a decir tratando de pintar para que lo veas para que lo veas ese sería mi cuello nerú sin costuras ahí está ese sería mi cuello nerú ok y ya bueno ahora hay que aumentarle costuras bueno ya ahí si le aumentas pues ¿no? es 7 milímetros en todo este contorno 7 milímetros 7 milímetros esta es tela doble aquí es tela doble ¿ya? y abajo le aumentas 1 para abajo le aumentamos 1 centímetro entonces 1 centímetro para abajo de costura acá 0.7 milímetros acá también 0.7 milímetros muy bien y esta es tela doble ¿ya? este es doble muy bien eso sería todo claro ¿y por cuántas piezas sería el de aquí? sería pues por dos piezas ¿no? por dos piezas ya está y su línea de hilo pues sería de esta forma ¿no? en este caso sería así así ¿ya? muy bien si fuera tela plana claro pero si fuera tela de punto o una tela que estira un poquito su forma sería así de la línea de hilo ¿ya? entonces hay que tener cuidado con eso eso va dependiendo de la tela ok ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?